Buenos días y gracias por acompañarnos. No os preocupéis con tertulios que luego hablamos de lo de Ana Obregón y eso que sé que es el tema que os tiene verdaderamente fascinados. ¿El ministro tiene opinión sobre los clientes de alquiler, gestación subrogada? Bueno, yo también soy ministro de Migraciones, de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones. Trabajamos con, estamos siempre en contacto con las personas más vulnerables, con los inmigrantes y por lo tanto vemos realidades muy duras, con las mafias, cómo se utilizan a las mujeres inmigrantes, a las mujeres muy vulnerables y cómo al final terminan pues teniendo que utilizar a veces su cuerpo para cosas que realmente no quieren, pero que están en una situación de tal exposición, de tanta vulnerabilidad. Ese es el ángulo del que nosotros probablemente nos aproximaríamos a esto, ¿sí? O sea que está en contra. Sí. Bueno, usted no sabrá la opinión que tienen todos los ministros, pero la posición del gobierno es la que ayer manifestaron las ministras. Pero yo les sugiero que estén directamente, como me pasa a mí, con mujeres migrantes que terminan en mafias, prostitución, que tienen que utilizar su cuerpo, que no quieren. Es que son dramas humanos terribles. Yo creo que tenemos que interiorizar esto muy claramente en el diseño del marco normativo, relevante en cada caso. Bueno, hoy el Congreso de los Diputados va a convalidar el decreto con la reforma de las pensiones. Ha dicho el presidente Sánchez en el viaje a China con los periodistas en conversación que hay dos hitos, entienden, en esta legislatura. Además de la pandemia y de todo lo que nos ha pasado. Dos hitos que son la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Lo que ocurre es que Yolanda Díaz sí consiguió el acuerdo de patronal y sindicatos. Y ahí usted no ha terminado de rematar, ¿no, ministro? Bueno, vamos a decir, lo importante es, yo creo que lo importante, todo es importante. Los consensos son muy importantes y vamos a ver el consenso que alcanzamos hoy en el Congreso de los Diputados en unas horas. Yo tengo la expectativa de que sea muy amplio, sí. Estuvimos en el Pacto de Toledo hace ya más de una semana, tuvimos un muy buen debate. Fue muy constructivo por casi todos los que estaban allí. Partidos como el PNV, PDCAT, hicieron contribuciones interesantes, son partidos centristas. Hubo otros partidos, por ejemplo, como Ciudadanos, que han cambiado opinión respecto a lo que se aprobó en el Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones del IPCA, han cambiado opinión. Y esto es legítimo, y lo dijeron, y ahora no están de acuerdo y quieren que se indicen las pensiones de otra forma y se asegure la sostenibilidad del sistema por otro camino. Perdón, yo estoy ronco. Llevo unos cuantos días. Y después, por ejemplo, el propio Vox plantea algo que probablemente no es constitucional, que es una desconfianza sobre el sistema público de pensiones y vira un modelo más de capitalización. Es legítimo, yo creo que tendría que cambiar la Constitución. Y después lo que nos encontramos allí es un partido, que es el Partido Popular, que no nos explicó, es decir, que intentó deslegitimar la reforma con ruido, con falsedades, pero que no nos ha contado cuál es su plan alternativo. Y estamos todavía esperando, a lo mejor lo sabemos hoy en el Parlamento, a lo mejor nos enteramos. Te voy a dar una pastilla de estas para la garganta, a ver si le ayude, que sufro de escucharle. Bueno, el PP lo que está diciendo es que usted no le ha entregado todo, que por favor les entregue usted al PP todo lo que ha entregado a la Comisión Europea, para que ellos tengan toda la información. La tienen. Tienen todo lo que usted le ha entregado a la Comisión Europea. Absolutamente. Todo lo que le ha entregado. Todo lo que le ha entregado. Tienen hasta los excels, hasta las hojas de cálculo, hasta los datos más, hasta las notas auxiliares. Lo tienen todo. Lo que estamos viendo en este tema es un intento de generar tanto ruido, porque no quieren explicarnos cuál es su posición. Es tan incómodo para ellos. Es tan incómodo para el Partido Popular. Haber apoyado en diciembre del año 2020 la regularización de las pensiones por el IPC y todo el conjunto de recomendaciones adicionales para hacer el sistema sostenible, que le resulta tan difícil ahora desdecirse de eso, decimos que a lo mejor quieren volver a la reforma del año 2013, que supone un recorte masivo de pensiones, y en esa definición están haciendo una política de la tinta del calamar. ¿La Comisión Europea ha avalado la reforma de las pensiones que usted ha presentado? ¿O todavía no la ha avalado? La Comisión Europea solo podrá avalar la reforma cuando España solicite el cuarto pago, y entonces la Comisión tiene un plazo para evaluar en ese momento estrictamente cada uno de los hitos. Lo que ocurre es que en este caso la Comisión y nosotros hemos considerado conveniente trabajar durante dos meses por adelantado y tener un entendimiento entre las dos partes de lo que supone esta reforma. Por lo tanto, si usted me pregunta, yo le digo, tengo la convicción al 100% que cuando llegue el momento la avalará. Pero aún no está avalada. No puede avalarlo todavía. Sí, sí, no lo digo porque hay una información en el diario ABC que usted habrá visto. Es una pregunta que el periódico le ha hecho a la Comisión Europea y la respuesta es, no hemos avalado la reforma de las pensiones. Yo invito a apuestas, es decir, convicción 100%. No se la juegue, no se la juegue. Hemos estado dos meses, miren ustedes, hemos estado dos meses, un equipo multidisciplinar del Ministerio y del Gobierno, con estadísticos, con actuarios, con economistas, trabajando con un equipo similar de la Comisión, dos meses, dándole vueltas a muchos elementos de la reforma. ¿Y sabe por qué? Porque además de nosotros, lo que la Comisión nos ha dicho es, miren ustedes, ustedes son los primeros, pero después vienen otros seis países que han presentado reformas. Y por lo tanto, lo que diseñemos conjuntamente va a ser una referencia para futuras reformas. Por lo tanto, tenemos que ser particularmente rigurosos y estrictos en cómo vemos los distintos elementos. Y además, la sostenibilidad de un sistema de pensiones es fundamental, más allá del Plan de Recuperación y Resiliencia, para las cuentas públicas de los países. Mire lo que está pasando en Italia, mire lo que está pasando en Francia. Por lo tanto, cuando entren las reglas fiscales en Europa, a partir del año 2014, este es un elemento central. Por eso tenemos que ser tan rigurosos y tan estrictos. Claro, además se da la circunstancia, porque ahora se va a aprobar por decreto. ¿Por qué se ha hecho por decreto la reforma de las pensiones? Por real decreto ley. Se ha hecho por real decreto ley. Porque justamente hemos tenido tantos meses con la comisión, que nos ha pedido varios meses, que al final, si queremos llegar a los plazos del plan, pues tenemos que ir. Hay una razón de urgencia, claramente. Todo el mundo lo ha entendido. Si hubiéramos empezado antes, igual lo hubiéramos podido hacer. Bueno, el problema es que después estuvimos muchos meses con los agentes sociales intentando generar el mayor consenso y también llevó bastante tiempo. Es que estas cosas son... Fíjese usted lo que pasa en Francia. Es decir, es que estas cosas no son fáciles de sacar adelante, ¿verdad? Claro, pero no estaba pensando que la Comisión Europea no puede avalar porque en realidad la reforma, hasta que no termine la tramitación parlamentaria, no sabemos... Estrictamente es así. ...cómo va a quedar. Estrictamente es así. Y da tiempo en lo que queda de legislatura. Ahora van los grupos... Hoy se convalida el decreto, pero luego se tramita como proyecto de ley. Pueden presentar enmiendas los grupos, pero ¿da tiempo en lo que queda de legislatura a que esas enmiendas terminen de proceder? Da tiempo. ¿O podría ocurrir que al final se quedara como está porque no da tiempo la tramitación? Yo creo que puede dar tiempo perfectamente. Tenemos todavía un periodo de sesiones completo. Quiero que me explique lo del cómputo. Hemos hablado mil veces del... Ahora que ya sabemos cómo queda, lo del cómputo para calcular la pensión. Si yo lo he entendido bien, porque van a convivir, digamos, dos posibilidades. Una son los 25 años últimos de carrera profesional o de actividad laboral. Y luego está otra fórmula que son 29 años de los que se pueden descartar los dos peores. Sí, y además un mejor tratamiento de lagunas para las mujeres. ¿Por qué 29 en lugar de 30, que es un número más redondo? Pues porque algunos partidos políticos nos pidieron que quitáramos un año y como no cambia mucho la fotografía, pues lo acertamos. Esto hay que consensuarlo. A mí 30 me hubiera gustado más, pero 29 no me genera ningún problema. Y cuando yo me jubile, entonces, yo podré elegir cuál de los dos... ¿En qué año se va a jubilar usted? No me pregunte eso, ministro, porque no lo sé, porque no he hecho el... Este régimen transitorio va a estar vivo hasta el 2044. Salvo que llegue un gobierno distinto... Pero en la jubilación demorada, cada vez tenemos más personas que están en jubilación demorada, que seguro que... Y falta hace, ¿no? Ahí le vemos demorando. Y falta hace en la jubilación demorada. Bueno, hemos pagado a algunas personas... Ahora se puede pagar, y estos son los incentivos positivos de la reforma, se puede pagar pagos de una sola vez. Personas que se han jubilado con muchos años de retraso, les hemos pagado un pago de una sola vez de más de 200.000 euros este año. Desde la reforma. Bueno, yo no sé cuándo me jubilaré. Sí sé que todo esto, en realidad, cambia si cambia la mayoría parlamentaria, el signo político del gobierno, y hay otra reforma en la próxima legislatura. Bueno, es decir que tendrían que hablar con la Comisión Europea y presentar un marco de sostenibilidad que no es fácil de construir. Mire usted lo que está pasando en Francia, mire en otros sitios. Yo creo que esta reforma está muy bien diseñada, muy sólida, y también la reforma del 2011 fue muy criticada por el Partido Popular, y pues no la tocó. No la tocó. Yo creo que todo esto es más ruido de corto plazo. No se cree usted mucho eso de que va a haber cambios. Igual se intenta. Y, de luego, hay instancias en la sociedad que no quieren que las pensiones tengan el nivel de suficiencia que tienen, y lo van a intentar, pero es muy difícil. Le preguntaba por lo del cómputo. Entonces, cuando yo me jubile, yo podré elegir cuál de los dos cálculos me resulta más favorable. Sí. Y entonces, ¿por qué? Pero el cálculo me lo hará el gobierno, directamente. Lo hace automáticamente el INSS. ¿Cuál es la pensión más favorable para usted? El Instituto Nacional de la Seguridad Social determinará. Y lo que, perdón, desde la ignorancia surta, pero ¿y por qué entonces se da a elegir entre los...? O sea, siempre elegiremos el que nos resulte más favorable. Sí, por eso lo hará automáticamente el INSS. El INSS a usted automáticamente, en su caso, le dirá la pensión más favorable se determina bien con 25 años o 29 menos 2 y lagunas, más en el caso de las mujeres. Y entonces, pues, cuál sea la opción más favorable se le aplicará de oficio. Ah, entonces no tendré que elegir yo. No. Se entiende que uno elige siempre la pensión más alta, claro. Por eso. Pero vamos, si levanta la mano y protesta, seguro que le dice no se preocupe. Le cambiamos el modelo. No entendía qué necesidad hay de que haya dos... No, no, no. Es una forma de expresarse la norma. Pero operacionalmente, claramente es el INSS el que decide porque hace los dos cálculos exactamente igual y como en la agencia tributaria te hace el cálculo entre la individual y la conjunta. Y yo solo tengo que aceptarlo. Sí, sí. Bueno, todo esto... He visto también que, en principio, hasta 2025, todo queda como hoy se va a aprobar, pero que en el año 2025, si las cuentas no han salido, si no cuadran las cuentas, entonces lo que se revisa es el mecanismo este de equidad intergeneracional. No, no es así. No es así, pero sí. No es exactamente así. No sé, explíqueme. Yo creo que algo que nosotros ya teníamos en la norma y que la Comisión Europea, yo creo que al final ha entendido que es lo más sensato. Mire, cuando estamos haciendo proyecciones al 2050, que es lo que hay detrás... Sí. Porque cuando vean eso, cuando ustedes oyen eso de las pensiones, el 17% del gasto público en el año 2050, eso fundamentalmente es una persona que se pone en un ordenador, hace el escenario más negativo que se le ocurre sobre una serie de cosas y le sale. Es decir, aquí nos ponemos todos y podemos hacernos el 17, el 18, lo que nos ocurre. Pero ese es el escenario del AIREF. No, no, en ningún caso. En ningún caso. Ahora siquiera hablamos de escenarios del AIREF. Sí, sí. Porque hay varios escenarios del AIREF. Hay uno que es como el nuestro, de hecho. Básicamente, hay otro más conservador. Pero volviendo a ese tema, como evidentemente hay que hacer proyecciones a tan largo plazo y son tan inciertas, lo que tiene sentido es cada cierto tiempo revisitar todos los cálculos, hacerlo además con lo que se llama el informe de envejecimiento que hace la Comisión Europea, que es un marco muy sólido a nivel de todos los países europeos y a partir de ahí ver si se han producido desviaciones o no. Eso ya estaba en la norma hace un año. Lo único que pasa es que a Bursera le costaba entrar en esa lógica, pero yo creo que lo han entendido perfectamente y yo creo que eso se va a generalizar a muchos países. Entonces, cada tres años hay que revisitar el cálculo. Si, y yo creo que no va a ser el caso, pero si en algún momento de esos cada tres años, es un ciclo de cada tres años, porque este informe de envejecimiento se produce cada tres años, si en ese momento la autoridad independiente de responsabilidad fiscal a la que le hemos otorgado esa responsabilidad, utilizando el escenario del aging report, el informe de la Comisión, más la estimación que tiene que hacer de los recursos adicionales del sistema que dan estabilidad el neto entre esos dos temas, diera lugar a superar un determinado umbral, 13,3 puntos netos de gasto en pensiones ajustado de recursos, entonces, se activa un mecanismo. Ese mecanismo consiste en lo siguiente, en que el gobierno que esté en ese momento se dirigirá de nuevo a la AIREF, si se produce esa contingencia, y le dirá, mire usted, estímeme cuál es el efecto sobre la sostenibilidad del sistema de un conjunto amplio y alternativo de medidas. Y la AIREF dará los datos objetivos. Una vez que el gobierno recibe esos datos, se dirige a los agentes sociales y empieza a discutir con ellos posibles medidas de distinta naturaleza. Una vez que constata el consenso o grado de consenso con los agentes sociales, acude al pacto de Toledo. Y cuando acude al pacto de Toledo, les dice, bueno, yo les propongo que hagamos esto o esto o una combinación de esto. Sí, 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 no hubiera posibilidad de haber un acuerdo parlamentario después de todo su proceso y pasara un año, entonces, hay un mecanismo automático de subida de una que realmente implicaría, en términos prácticos, una desviación razonable, una décima más de subida del MEI. Automáticamente. Pero antes tiene que pasar todo eso. A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué va a decir usted, que es el autor? Sí, hay que ser mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en sostenibilidad fiscal, por eso me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. O sea, que entonces la subida del MEI sería como la última válvula de seguridad. Claro. Si no se han cumplido las cuentas, si no se ha llegado a un acuerdo. Si no ha pasado por tal, primero, si ocurre algo que no tiene por qué ocurrir, segundo, es decir, es un proceso muy garantista. En ningún caso, ninguna de esas posibles medidas llegados a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años, ninguna de las posibles medidas sería una rebaja de las pensiones, una reducción de... Bueno, puede haber medidas, es decir, el gobierno que esté en ese momento puede pedirle al AIREF que le estime el efecto de determinadas medidas que supongan reducción de derechos, para entendernos, que puede ir por distintas vías. Es perfectamente legítimo que el gobierno que esté lo haga. O sea, es interesante constatarlo en esos 30 años si ocurre alguna vez. Y entonces, ese gobierno después tendrá que ver qué consenso tiene con los agentes sociales de esa medida y qué apoyos parlamentarios tiene para una medida de ese tipo. Es que esto es, a mí me parece impecable. Me parece, ahora que lo cuento, casi me gusta más. Perdóname que le insiste, pero ¿qué va a decir usted? Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo toda la vida dedicado a la sostenibilidad fiscal, por eso, en fin, es una opinión con alguna credibilidad, ¿eh? Con alguna credibilidad. No seré yo quien lo ponga en duda. No, no. Ministro, es verdad que sí hay personas que lo ponen en duda que llevan también mucho tiempo dedicados a estudiar. Bueno, llevan mucho tiempo metiendo miedo con las pensiones a los españoles y equivocándose muchísimo. Pero ninguna de estas personas, bueno, personas y instituciones... Personas, básicamente personas. Personas que pertenecen a organismos. Estoy pensando en FEDEA, estoy pensando... No, es un investigador de FEDEA. A veces es un investigador del Banco de España que hace un documento de trabajo a título personal. Es que esto es lo que suele ocurrir, Bueno, ninguna de esas personas que ha hecho un informe crítico con algún aspecto de la reforma de las pensiones, ¿le reconoce usted ni una mínima parte de razón? Yo creo que, es decir, en un tema tan complicado como este que requiere tantos recursos humanos, yo a quien le reconozco es al AIREF, claro, que es la institución que realmente puede hacer una evaluación en condiciones de todo esto y que además le hemos dado todos los datos. Es decir, al mismo tiempo que le íbamos dando todos nuestros datos a la Comisión Europea se los hemos ido pasando siempre a la autoridad de medio de responsabilidad fiscal porque además le hemos reservado un papel central en el futuro y porque además es la institución que tiene el mandato de una ley orgánica de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Lo que la AIREF sí está diciendo, si yo no lo he leído mal porque lo he leído un poco así en diagonal, ya me imagino usted que yo profesionalmente no me dedico a... Vale. Lo que la AIREF sí está diciendo es que el incremento de las cotizaciones aunque sea para los salarios más elevados a partir de esta reforma y la incorporación del MEI que también es una subida de cotizaciones que eso alguna repercusión negativa en la creación de empleo sí puede llegar a tener por el encarecimiento que se produce de la creación de cada puesto de trabajo. ¿Usted en eso coincide o no coincide? Bueno, hay que ver lo que... De luego eso está en un recuadro del informe de la AIREF habla de 30.000. Imagínese usted unas subidas hasta el año hasta el año 2050 que estima un efecto creo que de... que siempre hay que verlo así no es... no es de destrucción de empleo de que se cree menos empleo del que se crearía en el escenario alternativo de unos 30.000 personas de aquí al año 2050 piense que en este trimestre vamos a crear solo en este trimestre 250.000 personas 250.000 empleos que el año pasado se crearon 500.000 y lo que nos dice la AIREF es que con unas elasticidades de hace 20 años porque no hay más recientes y ha cambiado mucho todo nos dice que el efecto puede ser de 30.000 de aquí al año 2050 que de usted no la cometa si eso tiene algún efecto y aunque lo tuviera le parecía entiendo que le parecería a usted que es un precio asumible yo creo que es que es cero vamos de facto es cero la última pregunta es Ignacio Rodríguez Burgos bueno la última pregunta tiene que ver con las revalorizaciones que se han hecho según el IPC bueno acabamos de saber ahora mismo el dato del IPC del mes de marzo el 3,3% pero la inflación subyacente no es tan buena está en el 7,5% es decir apenas baja y claro ese 3,3 tiene mucho que ver con el efecto escalón del año pasado que subió muchísimo la electricidad y los carburantes y este año pues con ese efecto porque la inflación es comparativa no lo es hasta que punto se puede mantener la inflación en estos niveles y si va a influir en toda la sociedad excepto los pensionistas se puede mantener esa visión de una inflación alta por ejemplo subyacente que influye en todas las personas y en todos los sectores de población y no en los pensionistas hasta que punto se puede mantener eso así yo este debate este debate que se ha producido en España sobre la inflación y las pensiones no existe en ninguna parte de Europa donde también las pensiones se valorizan con el IPC o con una combinación de IPC y salarios es un debate muy nacional que a mi no me ha dejado de sorprender porque realmente la sostenibilidad de las pensiones no tiene que ver con la inflación tiene que ver con otras cosas el mercado de trabajo la creación de empleo la demografía pero nunca jamás con la inflación es que la seguridad social está creciendo sus ingresos este año y el año 23 va a ser parecido el año 22 23 en torno al 9% la seguridad social va a tener un déficit más bajo desde hace muchísimos años en el 22 se va a publicar en unos días y en el 23 va a ser incluso más bajo todavía por lo tanto cuando suben los gastos suben también los ingresos es decir si uno mira una perspectiva y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de pensiones es una ventana siempre de largo plazo al 2050 a largo plazo los salarios crecen y deben crecer más que la inflación en promedio y eso es así porque una parte de la productividad del trabajo repercute positivamente en el trabajador otro en el empresario y la productividad en España para que sea usted en los últimos 40 años ha crecido un 1,5% y como el 50% ha ido para los trabajadores y el 50% para los empresarios por lo tanto dado que las cotizaciones sociales dependen a medio plazo del evolución del empleo y de los salarios que determina las cotizaciones no hay que poner en duda para nada la sostenibilidad por la evolución de la inflación el dato de inflación en cualquier caso es un dato muy bueno muy bueno indiscutiblemente es una sorpresa positiva mire yo siempre digo que cuando estamos en una situación tan incierta cuando llega un dato lo que tenemos que compararlo es con la previsión que había y si es mejor que la previsión y hay una sorpresa positiva reflexionar de cuáles son las razones yo creo que este dato no estaba previsto tan bajo lo acabo de conocer también y por lo tanto yo creo que ahora invito a los analistas a que reflexionen por qué se han equivocado y qué es lo qué nuevos elementos puede haber en las medidas que se están tomando contra la inflación para explicar esta bajada ministro que sé que tiene que irse al congreso a los diputados le agradezco la visita llévese las pastillas si quiere pues le agradezco muchísimo las pastillas porque tengo que hablar en el hemiciclo estoy tomando una porque es que tengo una sanfonía lléveselas déjeme gracias ministro adiós adiós sale pitando porque si no no llega el congreso y pitando físicamente no había pasado nunca con ningún otro